El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció a los nuevos integrantes de su gabinete entre los que destacan Lázaro Cárdenas Batel como coordinador de asesores, además de Alfonso Romo, César Yañez, Jesús Ramírez Cuevas, Gabriel García Hernández y Alejandro Esquer, todos en diferentes puestos. Me va a apoyar como jefe de asesores Lázaro Cárdenas Batel, él va a auxiliarme en la elaboración de proyectos y todo lo que tiene que ver con la asesoría que requiera la presidencia de la República para la toma de decisiones. Va a estar como coordinador de comunicación social Jesús Ramírez Cuevas, está aquí con nosotros. Jesús también es parte de nuestro equipo desde hace muchos años. Él fue el director del periódico Regeneración, nuestro movimiento. Él, entre otras tareas, va a manejar la agenda presidencial. Va a ser jefe de la oficina de presidencia, el ingeniero Alfonso Romo, tiene como actividad hasta ahora, el pertenecer al sector empresarial, por lo mismo nos va a seguir ayudando como enlace con los empresarios de México y con los inversionistas de México y del mundo. Me va a ayudar también en la evaluación de proyectos estratégicos. En conferencia de prensa desde su casa de transición en la colonia Roma, López Obrador resaltó las aptitudes de los nuevos integrantes. En la coordinación de estrategia digital me va a apoyar Raimundo Artis Espriu. El ingeniero Raimundo también es parte de nuestro equipo desde hace muchos años. A él le va a corresponder elaborar y aplicar las normas en todos los sistemas digitales del gobierno federal. En la coordinación general de programas integrales de desarrollo, Gabriel García Hernández, también integrante de nuestro equipo desde hace muchos años. A Gabriel le va a tocar coordinar a los delegados estatales y regionales del gobierno federal y de llevar a cabo los programas integrales desde las comunidades, los pueblos, los municipios, los estados, programas de desarrollo económico, social. en la coordinación general de política y gobierno le va a apoyar César Yañez Centeno, quien como es de dominio público me ha ayudado me ha ayudado durante muchos años. Él va a atender las relaciones con los sectores públicos y social, va a tener la comunicación con dependencias y entidades de la administración pública. De manera muy especial, profesional, él va a ser responsable del área de atención ciudadana. De esta coordinación va a depender la ayudantía de presidencia. Quienes me van a acompañar, quienes van a andar siempre conmigo, un grupo, repito, de 20 profesionales, mujeres y hombres, que son los que van a estar en esta ayudantía, que va a tener un responsable, Daniel Azaf. Finalmente, el presidente electo enfatizó que todos trabajarán desde Palacio Nacional. Este es el equipo de presidencia, todos ellos van a despachar desde el Palacio Nacional. Van a tener oficinas en el Palacio Nacional, junto, cerca a mi oficina, que va que va a ser la actual oficina del presidente. No se va a modificar nada, no va a haber remodelaciones y desde el Palacio Nacional se va a conducir la vida pública del país. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. de Raúl Monroy, de Raúl Monroy, de Raúl Monroy, de Raúl Monroy, la